esta se ve que esta mas chula con la mano primo y bien abro los psicotes miren bueno bueno picocito a ver napo agarrele bien la manuchan le habian pedido michelada pero va a ser cubana para que sepan mas buenas a mi como digo me gusta con todo me gustan que sepan hola amigos hoy estamos en el maíz loco está ubicado aquí en la avenida principal de colosio me han dicho que venden y he visto las publicaciones en facebook venden como que maruchanas acá dorilocos micheladas esquintes venden de todo aquí venimos con mis gallos ya venimos de la playita miren como andamos andamos en modo cholo de la playita una edición de fotos hola amigos buenas tardes este es el famosísimo chocorrol como te llamas como te llamas ángel ángel alias de chocorrol que venden amigos disculpa león, maruchan loca, tamales, esquites, bebidas lo que este aguas de sabor, refrescos, doritos locos, palomitas ahi estan los precios a mi si se me antoja una micheladita venimos aca de la playa ustedes que quieren micheladita tambien? tres micheladas van a ser y se me antoja un doriloco con maruchan y esquite que te parece aca? los precios cuanto valen disculpa? las micheladas de medio 35 y del litro 65 van a ser grandes grandes? tres si tres y los dorilocos eso que van a ser con todo esquite y maruchan? los dorilocos 35 35 los doritos en queso y en quince ya no lo puedes preparar con lo que gustas de la barra tu echamele de todo no te preocupes ah bueno ahorita que nos lo den no ya eso se lo mostramos ya que nos lo den van a ver todo lo que le podemos echar miren aqui ya tienen los doritos ese es el cajito derretido amarillo esta calendito esta cosa ay me mordio échale el chocorrol alias el ángel alias el chocorrol miren miren la chulada que esta uuuh se llama la frang que verga ahí están echando su quesito amarillo calientito ese es el cajito esta calentito igual todo tiene que estar calentito aqui va directito ahi a la bolsita de los doritos piqui puc caldito también lleva ahi echar los elotes mira esto lo puedes preparar que te guste de la barra eso esta bien caliente miren aqui esta todo lo que le podemos echar ahorita vamos a ver miren amigos ya nos entregaron aqui los doritos con esquite aqui esta un platito aqui el chocorrol ya nos esta diciendo como va a hacer el show nos dio la maruchan ya le quito el caldo yo dije yo quiero prepararla damela me la echa primero entonces la maruchan la maruchan ahí abajo miren maruchan calientita todo habanero y entonces ya todo esto arriba ajá miren esto es una chulada eh quesito de recio trae todo aqui no creo que se quede nada miren acerco lo que se va a hacer échale bien échale 3 pesos mas esta mayonesita conejo pa que liebre que sigue tenemos todo aqui para echarle la botana a jalapeño tenemos todo aqui para echarle la botana a jalapeño esta aqui esta aqui es fuego pero son como mas maníacos verdad andale del mercado del mercado mas grande mas sabroso asi eipa aqui botana mixta botana mixta cacahuatitos habas platanitos estamos haciendo un desmadre aqui pero que mas hay por ahi churritos churritos churromaiskis al rato agarrate primo eh va a estar bueno el chorro miren aqui hay chile el que pica y el que no pica cual es el que pica? ahi tiene piqueta de los dos? ahi te hice wey chile el que pica y el que no pica el que no pica y cual es el que pica? vamos a echarle todo el que si pica abajo se trae el que si pica el que no pica el que no pica el que si pica el que tiene en el ojo a ver eso que es? miguelito te crees también churron? si miguelito arde miren como esta viendo eso ya pesa como medio kilo aca tenemos esta salta que es como la de morita gradiza salta chile morita es como la de la comida china mas o menos no? andale un pecanis poderoso tu echale sinvergüenza ahorita vamos a ver a que sabe aca hay otra tiene mucha pulpa aqui los sabrosos es puro aceite que tiene arriba miren el pico o no pica? si chico eso se trata al rato no va a salir del baño eh no vamos a acabar esto a ver como lo hacemos esta otra es la ultima de no tiene la etiqueta de que es? preparado preparada esta se ve que esta mas chula se que nada mas como esta esto eh? una vez lo probamos o que? si 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 adentro crees que pique? no tres maruchan tres jalapeños chile para aca de este lado esta el esquite yo agarra de todo para ver si pico o no ay si me siento agua la boca miren que chula es esto se ve una luz ahi? reclamación? a ver si pica o no espal�로 man metallo paro pica poquito Shirley paro con la mano primo Lee muy bien abro los huesos perro para atrevar pero si me picó si pica pero esta bueno amigos miren esto cuanto vale chogorrol amigos toda esta chulada que es una fuente de gastritis que viene saliendo aproximadamente 55 pesos trae todo como les digo esta muy bueno esta picocito pero no demasiado ahorita van las michiladas entonces para bajarse eso vamos con las michiladas ahora miren que chula es esta miren miren bueno bueno picocito a ver Napo agarrele bien a Maruchan no 525 mediano 30 ahí esta va de todo dice Napo pica o no pica esta bueno una fuente de gastritis como te digo bueno picocito dime la verdad pero si pica vamos a grabar la preparación de la michelada amigos como les digo esto esta muy bueno vamos ahora con la preparación de la michelada y a ver a que sale miren ya iniciaron aquí el chocorrol esto es rápido están iniciando con el tajín y la sal para descalcharlo en la puntita van a ser tres vamos a grabar la preparación de una todas van a ser iguales una cada quien como se dan son sin gas sin gastar sin gastar continuan con los hielos picocito acá estos datos siguen porque hubiéramos grabado todo completo pero primero una cosa y después la otra para que no se nos aguade no se le ponga caliente o algo no se va la coronita un poquito de limoncito ahí limoncito continuamos con la coronita miren miren la espumita que hace la salecita con el limon miren miren la espumita que hace la salecita una revolverita aquí revolverita si es la que sigue la que viene también acá están preparando todo rápido échale sin miedo chocorrol estas son de litro amigos valen 65 pesos la michelada si me la haces clamato esa clamato cubana bueno amigos esta la habíamos pedido michelada pero va a ser cubana para que sepan mas buenas a mi como digo me gusta con todo me gusta que sepan chido no estoy chocante para la comida yo se ha vuelto negra como yo como chocorrol yo tambien chocorrol no creo miren bueno yo soy color mole ahi esta mas coronita que va que va que va tajin échamele todo que cubra la miocita no le puedes echar un piquetito de clamato pero que sabes echarle un piquetito te voy a ayudar lo que tengas hecha de mayonesa miren clamato para la cruz dicen que le falta que le sobra un poquito de sal un poquitino de sal una revolverita ya esta comele bien ya esta lista amigos esta lista adentro es el chocorrol de litro miren miren el fondo y comele bien miren voy con la michelada ahora echame el gusto esta no es michelada cubana michelada cubana michelada de mango diferentes estamos en la avenida nada le podemos decir que este es un que venden pues quites michelada sobre locos revueltijo como se le puede llamar este platillo venden con estas locas aqui andamos en la loquera a que te dedicas a loquear por que? porque estoy bien loco miren esta chulada vamos a probarla esta vez vamos a probarla refrescante esta muy buena eh cubana que vale todo se siente la cita magui inglesa la refrescante que hacen limoncito sal la coronita tambien lo bueno es que no se pierde el sabor de la cerveza refrescante amarguita y muy buena miren tambien lo chido aqui que las micheladas que te tienen que servir el litro completo si tu le tomas o no es asi? si te la relleno lo que sobra te la relleno hasta que se acabe hasta que se acabe aqui te puedes ir con una michelada borrachin a ver dale dale sabe bueno o no sabe buena? que tal? se va bien pegado igual los de nuevo amigos miren la michelada se le hace asi mover bien gay pero no importa una chulada amigos los invitados para que vengan invitan los chocorros para que vengan a consumir y te piden una foto todos estan invitados para que vengan a consumir aqui al maiz loco con amigos aqui estamos de todos los dias de las semanas desde las 5 a las hasta las 1 de 5 a 1 ahí esta amigos ya checaron los horarios de 5 de la tarde a 1 de la mañana para que vengan a consumir gracias por ver el video recuerden compartirlo denle like y nos vemos en un proximo video